no pero si mira pues siempre porque el balcón bueno este colorcito me gusta mira de la cerámica sabes por qué me gusta el color de eso porque hay lo ensuciado y todo y no se a beber y yo me cago el color madera si es original en mi casa primero yo le voy a poner blanquita pero blanquita todita yo cuando llueva yo voy a entrar al chulo y que me importa porque uno siempre tiene que saber por qué le voy a poner blanca yo lleno de la mano porque uno de hombre siempre tiene que dejar huella donde uno pasa yo voy a entrar en los blanco significa pureza y yo voy a entrar en todo chulo y voy a a ver oscuro negro oscureza y maldad esto lo puedes guardar para el parlador de la puerta vaya nosotros venimos para acá para atrás de la caja de freos porque la gente dice que nosotros siempre vamos ahí o allá entonces aquí atrás aquí vamos a grabar ahora que vamos a grabar vamos a grabar aquí vamos a grabar los envíos aquí también alberintos antes de todo lo que vamos a hacer ahorita un saludo que quieran mandar Kenny, Tina, Yellow yo quiero mandar un saludo para Edín, Eduardo para... ¿para quién? para Sandra Gutiérrez para Edín, Eduardo para Sandra Gutiérrez para... pásenme para allá que allí no se miren nada, ustedes oscuras se miren para Fanny allí que ya estaba casi en el olvido va allí saludito para que miren y se cambió el nombre en Facebook si ¿cómo se llama hoy? un hombre bien raro tiene chunchi que no... oiga, oiga, ¿cómo le dijo? es verdad yo no sé cómo se dice chunchi porque yo no puedo en inglés entonces si yo sí me guache le voy a mandar a decir unas cuantas palabras yo de agradecimiento gracias que me manden a dar una de este tamaño no vaya a saber lo que me dice yo siempre le daba me encantan las fotos que ella ponía y videos y yo no me parecía ¿cuánto nombre me aparece? ¿vos no lo tenés allá? si parece que así pero tampoco me fijaba ay mi tigre ¿para qué más solo? ¿para qué más? solo para mente ellos tigre, algún saludo solo para mente solo para mente ellos solo para mente ellos solo para mente ellos ¿quién es? Jesse Uribe que me da lástima verte como andas yo andaba y ayer así ah, el del conejo y no conejo era pues muy buena noche ¿lo besaste? no fredo, algún saludo a la raza ¿cómo dijo el latino? solo para mente ellos solo para mente ajá, solo para ellos solo para mente ellos solo para mente ellos Tienes que mandar saludos pero no vas a saludar a Noemí Saludos para Noemí Para Manuelón ¿Cómo es? Manuelón, ajá Manuelón, Peter Oye, Manuelón, ajá Ajá, pues sí Y para toda la brosa Saludos para todos Entonces, el día de hoy Vamos a estar haciendo unos tres videos, creo yo Porque Beto se enfermó Y él tenía lo que íbamos a hacer Entonces, no pudo No pudo venir, yo creo que es la goma que lo está matando Y deja como tres días No, pero sí, está enfermo según todo el mañana Según pasó, vomitando Libre es el que saliera, pero para casi Muy feo, ya no lo quiere ver la gente Bueno, pues todos vamos a hacer como dos o tres videos, creo Yo me hizo a ti dar una cara como que estoy chancleta ahorita Sí, porque no es enfermo Sola, enojado Ay, no, qué pena Yo cuando me enfermo no me nojo A mí risa me da Y yo digo, sí, me da risa Digo yo cuando me enfermo Me pongo feliz Y me... Ya, yo solo digo yo, está bien Porque sé que voy directo al cielo si me llevo a morir Ah, fue en el colocho, bobo Allá, allá, yo, qué ojo Yo me alegro, es como ayer las dos noticias que le dimos a la chumpa, bobo Una mala y una buena Ah, exactamente La mala era que le robaron la hondilla La buena es que estábamos vivos, le dijimos nosotros ahí abajo Bajo quedó contento, porque le robaron la hondilla, pero estaba vivo Sí, claro No, pues sí, entonces allá afuera de paja Allí un camarada se comunicó conmigo Y me dijo que había comunicado con Chupetillo también ¿Usted Chupetillo? No Una pregunta Sea sincera Y aquí usted aclárele a la gente ¿A usted le gusta que le digan así o no le gusta? No ¿No le gusta que le digan así? Y se enoja cuando le digan así Ya me regañaron por eso ¿Por qué? ¿Quién me regañó? Mi mamá ¿Por qué le digan así? Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Por su culpa Por mi culpa Yo solo dije Yo solo dije que por el volado Y a la gente pensaba que Chupetillo aquí, que Chupetillo allá Yo Natalia le digo bejuca, le digo yo nomás Vale Vaya, pero entonces Diga un apodo a usted No, dígale a la gente Usted que ahí por favor que no le digan así Dígale Por favor no me digan así Mi mamá me regañó, diga Mire Diga pues, repita por el mí ¡Ay, usted! Mire pues Si usted le pide algo a la gente Como que le pide al mar que deje de hacer ola Ajá, o como que le pide al viento Que deje de soplar Ajá Y no dejan de soplar Más a Calín Moreno Calín Moreno Componete Galingo Componete de Inabren No, hombre, yo ya no le voy a decir así entonces Porque no me quiero meter en problema con su mamá Su petillo Con su mamá Dija de Don Petillo Le dije No, hombre, vaya pues Entonces Ayer camarada se comunicó con Ayer Y me dijo Que quería mandar una pequeña ayuda Para todos nosotros Una pequeña ayuda para todos nosotros Ayer camarada se llama José Serrano Me mandó Mil dólares Me dijo que eran míos José Eres vos No, camarada José Serrano Me comunicó conmigo anoche Ah, pero la gente no va a decir cuando fue anoche Porque como no sabemos el video de noche o de día Porque hicimos anoche El video de noche Vamos a ir anoche Sí Pero fue anoche Pero tú estás cumpliendo año otra vez No, yo pensé que esos años estaba cumpliendo ¿Te acuerdas cuando le mandó a regalar 57 dólares? Y es el papi que lo hizo una... No, no, es el papá ¿De qué? Sí Pues no Un señor que tiene una barba Está por aquí El maito de la bambucha Y no vio con usted Ya estaba hablando Me dijo Hablando Sí Me estaba mensajeando Ay, usted Mira, el cajito de la pasa toda esa barba Aquí por la... Y usted se ponga erizo El cajito de cada poro De todo el cuerpo La Natalia La Natalia es japonesa Flavia Eso sí que es cierto No, él es un camarada Bien honesto y honrado Dijo Pablo Escobar No, pues sí Se comunicó conmigo Agarratela un ratito No, como no Como no Se comunicó conmigo Y el camarada Y me dijo De que Le mandaba a regalar Para todos No, no para todos Es igual La cantidad De que nos vayan a desmayar Le mandaba a regalar 10 centavos de hielo Me dijo Alcanza para un topo de 5 Y un pan francés No, hombre Me dijo que le diera 200 dólares A la Natalia Me dijo Uno Dos Tres ¡EITI! ¿Qué va a hacer con los 200 pesos? Muchas inversiones 200 dólares Para mi amiga Natalia Ahí para la Natalia Me dijo Ahí me dijo Que iba a estar hablando con usted Pero que no se queme Me dijo Tengo un problema Entonces Va 10, 4 Contalo bien Porque en vez se van enchachados No 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 9 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Ahí está Vaya 200 dólares Para la señorita Natalia A ver Aquí está Natalia Mira ve Un billete de 20 de esos Invertidos para todo el grupo Mire Allá vendan pizza Allá abajo Y ahí está El señor de la pizza Ya no los pizza Mira el señor de la pizza No se ha ido todavía Ahí está Ahí está Le está echando más ganas Todavía de cocinarla Ajá Vaya Muchísimas gracias A José Serrano Y muchas bendiciones Y a Juan También podría sacar Pisto Mándale un beso Mándale un beso Para el hombre Para que vea Vaya Y me dijo Que le diera 25 dólares A cada uno Después me dijo Hielo ¿Qué están tus 20? Ahorita voy a explicarles A este volado Hielo ¿Qué están tus 20 dólares? Agárralo Hielo ¿Qué están tus 20? ¿Qué es lo que están tus 20? Son 25 dólares Pero ahorita Viene lo bueno Ahorita Viene lo bueno Tígla ¿Qué están tus 20? Son 25 Pero ahorita Viene lo bueno Otra vez Tígla ¿Qué están tus 20? Son 25 Pero yo después Les explico Bueno Y todo esto Que me sobra Aquí están los 20 de Beto Y entonces Como Dame 5 ahí Espera Espera Le voy a dar 5 ¿Quién anda vuelto? Que me descambio ese de 20 Se tiene vuelto ahí Vayan a hurgar Vayan a hurgar Vayan a hurgar Vayan a hurgar Aquí no es ande lejos Tigre anda Vale Le voy a dar este Al tigre 25 Porque es un 25 Si no tenga Y este es la tina Entonces Solo porque Piaja con ti Los dos apodos Aquí se le deben 5 a la Kenny 5 a Alfredo 5 al Yelo 5 a Beto Y aquí están los 20 de Beto Ahí está Ahí está Ahí está Mirá Solo yo quedé inválido No gracias a ti porque mi camarada me mandó a regalar 150 dólares a mi Ya le dio No, ahí muchísimas gracias a camarada también porque se acordó de que yo he visto también No, se acordó de todos también Muchas gracias Sí, muchísimas gracias a ti Muchas gracias José Serrano José Serrano, Dios me lo bendiga Y me le regalen muchos años va porque Y salud Salud Va porque acuérdese Hay que darle gracias primero que hay arriba Al Colochito diga Ajá Porque le di a él por Estar viendo regalos y ofrendas va Pero hay muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí es lo que dije De los 20 dólares Mira mi hija está llena de grasa Las andas o tierra Busquemos el que trae estrella verde 20 dólares Son para Beto Son 25 también va 5 para el Yelo 5 para Y 5 para la Kenny Tampoco usted 2 ya se los dice Y 200 para ellos Y 50 para Miguel Entonces gracias Muchísimas gracias viejo ahí Por siempre acordarse de nosotros Gracias Gracias papi Te vieron lo más bonito Gracias Le vamos a decir José es de la bambucha Le vamos a decir José Eres burro Entonces regresamos en el siguiente video Ya en el siguiente video Vamos a hacer todo lo que vamos a hacer Que creo que no vamos a hacer nada Tanto que vamos a hacer Le dije Solo bendiciones Adiós Saludos José Serrano Saludos Saludos ¡Gracias!